Doctora Polo, un esposo tiene que cumplir con sus obligaciones en todos los aspectos. A nadie se debe obligar a hacer lo que uno no siente. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Doña Gloria, usted es la demandante. Sí, doctor. Explíqueme su demanda contra Carlos y dígame lo que exige para resolver este caso. Doctora, yo vengo a demandar a mi ex, Carlos, por daños y prejuicios, por 15 mil dólares. 15 mil. Por todo lo que me hizo pasar. Doctora, nosotros nos conocemos desde hace más de 30 años y llevamos casados 30 años. Yo salí embarazada de un muchacho, un niño. ¿Durante el matrimonio? No, antes. Ok. Entonces, las familias de nosotros nos hicieron casarnos. Ok. La familia de él es católica, la mía es cristiana, evangélica. Ok. Y decidieron, y nosotros también queríamos casarnos. Muy bien. De ese matrimonio vinieron dos hijos. Y los primeros 20 años todo estaba divino. Qué bien. Y después vinieron los problemas. Después de 20 años. Después de 20 años. A ver, ¿cuáles fueron los problemas, Gloria? Mire, doctora, en esos 20 años fueron divinos. Viajes, vacaciones. Salíamos a cenar. Íbamos al colegio con los muchachos a los meetings. Los muchachos crecieron. Fueron, fueron a college, se graduaron, se casaron, se fueron de la casa y nos quedamos solos. Y dije yo, ay, divino. Adiós, gracias. Yo los quiero mucho. Ay, pero ya, ya, ya se fueron. Ya, ya. Sí, claro, claro. Sí, 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 ya, ya voy a estar sola con mi amor. Y un tiempo para acá empezó, bueno, él es policía y lo ascendieron a detective. Ok. Entonces los horarios se van bien locos. Nunca sabía yo a qué horas iba a llegar, si venía cenado, no venía cenado. Pero yo nunca desatendí mis obligaciones. Yo siempre tenía la cena, la casa limpia, el jardín que estuviera hecho, el jardinero. No, a ti te faltó algo. Yo no te di casa, te di carro, te di todo lo que usted necesitaba. Sí, pero eso no es todo. Y a mí todo lo que me complica de este caso es que ya ustedes están divorciados. Sí, sí. Sí, doctora. ¿Hace cuánto están divorciados? Hace seis meses, doctora. Que están divorciados, ya que se cerró el caso y todo. Sí, pero yo necesito ayuda y yo vine aquí para que usted me ayude y yo sé que usted me va a ayudar, doctora. Por eso yo estoy aquí, doctora. Explícame, ¿por qué 15 mil dólares ahora tú quieres? Mire, doctora. Después del divorcio. Mire, doctora. Buena pregunta. Yo le entregué a este hombre 30 años de mi vida, doctora. Perfecto. 30 años. ¿Y él te lo entregó a ti? ¿30 años a ti también? Pero él más que todo se la pasaba trabajando. Bueno. Eh, 30 años de mi vida limpiando la casa, criándole los hijos. ¿Por qué quieres 15 mil dólares después del divorcio? Porque no te lo digo. Mire, doctora. ¿Por qué? ¿Qué explica? Buena pregunta, doctora. Yo quisiera saber eso. Los últimos cinco años, doctora. Sí. De nuestro matrimonio, nada de nada, doctora. Antes de los cinco años, doctora, yo hacía cualquier cosa por llamar su atención. Le cocinaba cosas sabrosas. Preparaba una bebida sabrosa para cuando él llegara. Pero cuando dices nada, de nada, ¿estás hablando de que no había sexo entre ustedes? Empezaba a deteriorar bastante. Entonces, yo no hallaba qué hacer. Fui a coger clases de ballet dance, que es un baile muy sensual. Muy erótico. Me compraba ropa bien sexy para dormir. Me compraba ropa bien sexy para andar en la casa. Y decía yo, Dios mío, a causa de eso ya yo no pude trabajar porque yo soy enfermera. Mis amigas les digo yo, bueno, voy a ir al vesturí. A lo mejor yo necesito un cambio drástico para llamarle la atención. Me decía yo, no, 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 tú estás loca, tú estás loca. Dile la verdad en vez de la mentira. Le estoy diciendo la verdad a la doctora, no me interrumpas. Está bien. ¿Hiciste algún retoquito? No, porque mis amigas me dijeron que no, que no lo hiciera. Entonces yo investigué a ver si había otra mujer. No había ninguna mujer. Yo le preguntaba a él, ven acá, Carlos, ¿será que es la próstata el problema? No, chica, no. O sea que por cinco años, los últimos cinco años del matrimonio, no hubo relaciones sexuales. Después, doctora, se fue para otro cuarto de la casa. Sí. Yo sentí tan feo, doctora, que mire, tengo las manos heladas. Porque si yo estuviera más joven, pues yo podría hacer mi vida. Claro. Como cuando lo conocía a él. Pero a estas alturas, ¿cómo, doctora? Pero ¿cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? 52. Pero tú eres joven. Pero yo le dije... ¿Por qué se divorciaron? ¿Cuál fue el problema? Por eso mismo, por eso mismo. ¿Por la falta de sexo? Por la falta de sexo, ya no hablaba conmigo, llegaba bien tarde. Ah, pero la comida sí, yo chequeaba y el traste o lo que sea, estaba en el zinc sucio. Eso sí se lo comía muy bien. Para eso no tenía ningún problema. ¿Nunca fueron a ningún psicólogo, ni a un terapista matrimonial, ni terapista de pareja, nada? ¿Nunca? ¿Nunca se prestó para eso, doctora? Porque estaba trabajando, primeramente. Y yo estoy de acuerdo que usted necesita tratamiento, pero no tratamiento sexual, tratamiento psicológico. Y tú no. Yo estoy dispuesto a pagarlo. Entonces, tú has venido aquí hoy a exigir la suma de 15 mil dólares, porque consideras que por la falta de sexo, él te debe ese dinero porque él incumplió, incumplió sus obligaciones matrimoniales. Y todo el daño que me hizo. Yo tuve que dejar mi trabajo, doctora. ¿Por qué tuviste que dejar tu trabajo? Por tanta confusión, porque yo tenía que tomar ya pastillas para tranquilizarme. ¿Pero por qué? Yo no quería perder mi patrimonio. ¿Porque te deprimiste por la falta de sexo? Sí. Fueron muchas cosas, doctora. Yo no podía dormir en la noche, como está en el cuerpo de la policía, yo decía, ay Dios mío, le darían un tiro. Una pregunta más. Durante el divorcio, durante el juicio de divorcio, ¿hablaste sobre esto? ¿Le presentaste este alegato? Muchas gracias. ¿Se lo presentaste al juez? No, doctora. ¿No lo hiciste? Yo estaba muy agobiada, doctora. ¿Y tu abogado no lo hizo tampoco? No, doctora. Yo estaba muy agobiada. Perfecto. Ya, ya te entiendo. Carlos, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, yo estoy aquí porque yo quiero poner una final a esta situación con mi exesposa. Es verdad que estuvimos casados 30 años y cuando éramos novios, ella cayó embarazada, fue culpa mía, yo metí la pata. Yo entiendo eso. Pero yo hice la cosa honorable y decidí casarme con ella por la familia y por el hecho que iba a tener un hijo y yo no quería crear ese hijo sin madre y sin una familia. Pero por muchos años tuvimos una relación normal. Yo pensaba que el cariño iba a venir y cada vez que nosotros tuvimos una pelea, yo la matríe, culpa mía. Cada vez que tuvimos una pelea, yo le compraba un regalito, un regalito aquí, un regalito para allá. Ella se acostumbró de los regalitos que yo le daba. Y cuando me pedía exsexo, era, ay papi, tú quieres exsexo, perdona, exsexo, tú quieres exsexo, papi, yo necesito un manillo. Él es el que venía atrás de mí. Tú quieres exsexo, papi, yo necesito un perfume. Es brava. Tú quieres exsexo, papi, yo necesito un carro nuevo, un carro nuevo, doctora. Yo le he cobrado, yo me sentía, yo me sentía que yo como un hombre, estaba cansado como una... Perdona la pregunta. Sí, claro, una prostituta, comprendo. Es una situación que ningún hombre, ningún hombre puede aguantar. Y los 30 años que le dediqué a él, doctora. Doctora. Él no vio que yo lo estaba explotando. Ahora, ahora, ahora deja que me hable. Ok. En la vida, si un hombre le force a la mujer a tener sexo, es una violación. Pero si la mujer quiere forzar al hombre el sexo, no es una violación también.